Solo corta, mezcla, hornea y tu cena estará lista. Para esta receta empezaré poniendo 500 gramos de patatas en un bol, 2 tomates picados, 1 cebolla cortada en trocitos pequeños, 1 zanahoria rallada, medio pimiento verde cortado en trocitos pequeños, 500 gramos de carne molida, 4 dientes de ajo machacados, 2 cucharadas de puré de tomate y aceite de oliva al gusto. Los sazonaré con una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una cucharadita de paprika, una cucharadita de pimienta negra, media taza de agua y mezclaré muy bien todos estos ingredientes. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ven y agradecer a todos los que siguen nuestros videos. Me alegro de que estén disfrutando de las recetas. Luego lo ordenaré dentro del plato. Lo taparé con papel aluminio y lo meteré al horno a 180 grados durante 50 minutos para que se cocinen bien la carne y las verduras. Ya está horneado. Quitaré el papel de aluminio. Para terminar, agregaré queso mozarella rallado. Haz esta receta de carne con verduras al horno en casa y luego vuelve aquí para contarme cómo te quedó. Estoy segura de que será delicioso y a todos les encantará. Y nuestra receta de carne y verduras está lista. Mira lo deliciosa que estaba. Ahora corta un trozo y disfruta. ¿Ves lo fácil que es esta receta? Simplemente pon todo en el tazón y mételo en el horno. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.